ha causado estupor que masones declarados participen como delegados al sínodo de la sinodalidad de la iglesia universal en filipinas y la admisión de los obispos de que esa participación es creciente qué está pasando con los masones y las autoridades eclesiásticas estamos ante una nueva remetida en los masones para infiltrar a la iglesia con el fin de que cambie su doctrina y así acompasarla a los valores del mundo aquí hablaremos sobre la infiltración masonica en el sínodo de la sinodalidad que se ha descubierto en filipinas y cómo se compagina con la nueva estrategia de las logias adoptada desde la segunda mitad del siglo 20 al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de foro de la virgen maría le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos y en pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar todos los links están en la descripción del vídeo ahora en marzo de 2023 se produjo un revuelo en filipinas porque salió a la luz que dos masones que además eran distribuidores de la sagrada comunión en la parroquia de buen camino fueron delegados en las discusiones del sínodo de la sinodalidad de la iglesia universal lo cual se convirtió en un escándalo por eso el 24 de marzo los obispos publicaron un comunicado que por un lado reafirma la no aceptación de la masonería dado sus graves errores y añade que la pertenencia a la masonería conlleva penas canónicas pero admiten que un número creciente de masones ha estado participando en liturgias y eventos católicos locales incluidas las fases parroquial y diocesana del proceso sinodal global aunque no explicaron el porqué de esa presencia y por otro lado han dicho que las prioridades pastorales deben mostrar apertura a la situación de los católicos individuales ante cada caso por lo que la no aceptación de la masonería se diluye y se complicó aún más porque el mazón filipino edward cruz residente en eeuu ha dicho que hace unos 20 años el padre william justice ahora obispo auxiliar de san francisco lo asignó para distribuir la comunión y todavía lo hace esto revela que lo que pasa en filipinas es sólo la punta del iceberg en 1717 se había fundado la primera gran logia amazónica en londres y al principio también se unieron los católicos pero en 1738 clemente 12 prohibió a la masonería por promover el indiferentismo religioso además en italia las logias amazónicas de lo carbonari operaron como células revolucionarios contra los estados papales y llamaron a infiltrar la iglesia para lograr un papa mazón desde clemente 12 hasta la promulgación del primer código de derecho canónico en 1917 ocho papas emitieron encíclicas y bulas papales denunciando la masonería e imponiendo una pena de excomunión automática para cualquier católico que se uniera la iglesia veía que su mayor amenaza provenía de la promoción mazónica de lo que hoy llamaríamos laicismo en algunos lugares como los eeuu las logias amazónicas se oponían abiertamente a la apertura de escuelas católicas a la elección de católicos para cargos públicos y respaldaban a candidatos y leyes anticatólicas y en general en todos los lados promovían valores alejados de la moral católica que hoy llamaríamos modernistas la infiltración en los altos cargos vaticanos se hizo evidente en la segunda mitad de 1900 recordaremos el escándalo financiero de los años 70 y 80 que protagonizó el mazón monseñor paul marcinkus presidente del banco del vaticano y la funesta actuación del mazón aníbal e buñini secretario del departamento pontificio para el culto divino el artífice de la actual misa cuyo mayor logro fue cambiar la orientación del celebrante el sacerdote antes miraba a dios la cabeza de la comunidad miraba al señor todopoderoso pero buñini crea la obra maestra de la masonería dando una revolución de 180 grados durante la eucaristía el celebrante ahora da la espalda a dios y el hombre se convierte en el actor principal y una vez descubierta su filiación masonica por la publicación de la lista pecorelli que denunció a más de 180 cardenales y obispos miembros de una logia en italia fue desterrado como anuncio a irán por pablo sexto se había descubierto además que el gran maestro de la logia le pasaba una asignación mensual muy importante y uno de esos cheques fue fotografiado y publicado en una conocida revista en 1975 pero tan peligroso como él fue el cardenal mazón sebastián ovaggio encargado de nombrar a todos los obispos del mundo y que se lo vincula de alguna forma con la muerte de juan pablo primero estos pocos casos que hemos mencionado dan cuenta de que la infiltración mazónica en la iglesia no es una teoría de la conspiración la mazonería se defiende diciendo que no compite contra la iglesia que no es una religión y que sólo una sociedad de hombres que valoran el compañerismo y la cooperación sin embargo el principal arquitecto de la mazonería moderna james anderson la definió en su constitución mazónica en 1728 como la religión en la que todos los hombres están de acuerdo o sea que no sólo es una religión sino que pretende ser la religión de todos en competencia abierta con la iglesia católica y en el grado 30 del rito escocés por ejemplo al mazón se le presenta una calavera que lleva una tiara papal y se le dice que representa la tiara del pontífice cruel y cobarde y es por lo tanto la corona de un impostor y debe el cráneo con una daga mientras que el candidato grita abajo el impostor abajo el crimen antes de pisarlo pero los mazones cambiaron de estrategia en la segunda mitad del siglo 20 y eso confundió a varios obispos en 1917 por ejemplo habían festejado los 200 años de la mazonería con carteles desplegados en el vaticano que decían que satanás reinará en el vaticano y el papa le servirá con uniforme de la guardia suiza y mostraban a lucifer pisando la cabeza del arcángel miguel pero en la segunda mitad del siglo 20 optaron por una oposición en las sombras lo que persuadió a muchos obispos que la mazonería había cambiado sin embargo en la década de 1970 los obispos de alemania entablaron un diálogo de seis años con los líderes mazónicos locales para examinar si había alguna razón por la cual no se debería permitir que los católicos se unieran a la mazonería su conclusión fue que había muchas razones por las que la mazonería seguía estando en desacuerdo con la fe católica y concluyeron que los mazones esencialmente no han cambiado sin embargo cuando se promulgó el nuevo código de derecho canónico en 1983 no hubo una mención explícita a la mazonería que antes la nombraba explícitamente adjuntándole una excomunión automática a los miembros y muchos asumieron que las cosas habían cambiado y entonces la congregación para la doctrina de la fe emitió una aclaración diciendo que el juicio negativo de la iglesia con respecto a la asociación mazónica permanece sin cambios y la pertenencia a ella permanece prohibida y agregó los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden recibir la sagrada comunión de modo que unirse a una logia es en realidad un doble pecado uno inscribirse en una asociación prohibida que debe ser castigado por una pena justa y dos cometer un acto de herejía que tiene una excomunión automática adjunta sin embargo en el caso de filipinas ha salido a luz que masones declarados reparten la comunión en las misas y participan como delegados al sínodo de la sinodalidad y que es creciente su participación según los obispos bueno hasta aquí lo que queríamos contar sobre cómo los masones participan dentro de la iglesia católica y parece que en forma creciente a pesar de que está prohibido y me gustaría preguntarte si crees que es una casualidad que los católicos masones participen en las deliberaciones del sínodo de la sinodalidad o es una estrategia para cambiar la iglesia desde adentro